Hola, bienvenido al tema de español. Para saber una nota informativa, puedes ayudarte a entender mejor los hechos. Debes ejercitar tus habilidades de redacción, transmitir la información de manera más clara y concisa. En esta sección, aprenderemos cómo redactar una noticia. Para eso, solo necesitas realizar los siguientes pasos y recomendaciones. Número 1. Investiga el tema. Para obtener un artículo creíble y bien escrito, estructurado, tienes que conocer bastante el tema. Además, la noticia debe de ser reciente y de gran importancia para la mayoría. Empieza haciéndote estas seis preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? El orden que tú le des al momento de contestar y escribir las preguntas también es fundamental. Así que debes de ordenar los datos por jerarquía, es decir, de lo más importante al menos importante. Número 2. Estructura de la noticia. Sé tan específico como sea. Al escribir todos los datos, puedes retirar la información innecesaria después, pero es más fácil hacerlo en ese momento para reforzar la nota. Comienza con una oración principal, fuerte con palabras clave. Esta es una de las partes más importantes del trabajo. Para esto, tenemos que recordar las partes de la noticia que vimos en la sesión anterior. Número 1. Titular. Es lo más importante de la noticia y sirve para resaltar la nota y obtener el interés del lector. Subtítulo. Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa y concreta. Entradilla. Son las líneas iniciales de lo que se resume todo el hecho noticioso. Su redacción responde a las seis preguntas fundamentales que mencionamos anteriormente. Cuerpo de la noticia. Puede ser más o menos largo, acompañado de fuentes informativas, estadísticas, estadísticas, etc. Sin duda, ahora ya conoces más sobre el panorama periodístico. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Cuídate!